¡Ay, qué risa! ¡Qué risa! Me dijeron que te vieron, me pillaron El otro día estaba rociando con un señor Que no era yo ¡Ay, me contaron los que te vieron! En una forma, Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña ¡Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero! Porque a Tommy me dijiste que ibas de viaje Donde tus viejos del alma Y ahora dices tú que no fue así Que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena Decir que no Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachión Mira mi cara, bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Enjuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, juiciate Yo me iba a casar contigo por poco y meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! Y ahora dices tú que no fue así Que ese era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena Decir que no Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachión Mira mi cara, bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Yo me iba a casar contigo por poco y meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachión Mira mi cara, bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone, Dios, que te perdone Como si yo fuera el santo cachión